Cilindro multipuntos TESA T10 Es del paquete feliz de X-Men que me pasó a Basel El problema que tiene es que 4 de los pernos superiores son muy grandes y hay que hacer filigranas para que se queden en su sitio Lo voy a abrir con un tensor de llave áleno y una ganzúa para multipuntos hecha con hoja de sierra de calar No es muy adecuada, pero es la que estoy habituado a usar Voy a bajar el cuarto perno inferior y a soltar tensión para que baje el superior Bueno, ahora el siguiente problema es el segundo que hay que soltar tensión para que baje Ahora ha bajado El tercero está en su sitio, el cuarto también Y el quinto también Bueno, pues entonces ya debería ser cuestión de retocar los inferiores Y en cualquier momento en el próximo cuarto de hora puede abrir Bueno, esta vez se ha portado bien Gracias por la atención y no olvidéis promover el ganzolado deportivo No... Gracias.